Buenos días. Sí, la verdad que estamos ya media mañana, no es tan tempranito que digamos. Dentro de un rato ya tenemos que pensar en qué vamos a comer y cómo vamos a salir a hacer las compras si es que ya no la hicimos. Claro, bueno, nosotros comemos a las 2 de la tarde, por eso por ahí nos parece tempranito. Claro, qué fallo lo de ustedes. Yo a las 2 de la tarde tengo que estar en San José atendiendo confesiones. Claro. Entonces, bien, ¿qué tenemos para esta semana? Primero, el fin de semana este se celebra la solemnidad de Cristo Rey. ¿Qué significa esta solemnidad de Cristo Rey? Es con lo que se culmina el año litúrgico. Comenzamos con el tiempo de adviento, que lo comenzamos la semana que viene, así que esto también sirve para decir, vayan preparando las coronitas de adviento porque el fin de semana del 1 y 2 de diciembre va a haber bendición de coronitas de adviento en todas las misas, tanto sea las del sábado a la tarde como las del domingo, mañana y tarde. Luego seguimos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vida pública es Jesucristo, muerte y resurrección y luego inmediatamente nuevamente vida pública de Jesucristo, muerte y resurrección, tiempo pascual, venida del Espíritu Santo, Jesús que es siendo los cielos, venida del Espíritu Santo y Jesús que dice que va a venir como juez de vivos y muertos y como dice San Juan de la Cruz, en el atardecer, cuando Cristo venga con su juicio, vamos a ser juzgados en el amor. No por lo que hayamos hecho o dejado de hacer, sino cuánto hayamos amado o no. Y que eso supone también lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer. Por eso es una solemnidad muy bella como para poder hacer un examen de conciencia, no con respecto a las cosas malas que hicimos, porque el examen de conciencia empieza reconociendo las maravillas que Dios ha obrado en nosotros. A ver, ¿de qué le tendríamos que dar gracias a Dios por este año litúrgico que este domingo culmina? Un poquito es lo importante de esta fiesta de Cristo Rey. Luego, como les decía anteriormente, empezar ya a preparar nuestras coronas de Adviento y presten atención porque a lo largo de todo el mes de diciembre, todos los fines de semanas, va a haber alguna actividad. Anticipar, bueno, ya decirles que el 9 de diciembre es el Festival de la Canción Navideña. Están todos invitados. Ese día domingo la misa va a ser a las 19 y 30, no a las 20, y apenas termine la misa comienza el Festival de la Canción Navideña, tan bello como todos los años lo sabemos hacer. Por eso ya hay grupos que ya se han anotado. Creo que ya está cerrado el cupo porque ya son muchos los grupos que se han anotado para bailar, cantar y, bueno, hacer sus expresiones culturales, regalarnos sus expresiones culturales a lo largo de toda la noche. Más, toda no. Porque una... espero que termine 12, 12 y media. Pero que no se extienda... bueno, para eso también hay un cupo, ¿no? Porque si no, se podría estar hasta la madrugada sin problema. Es verdad. Y hasta la madrugada uno tiene ganas de dormir. Claro. Entonces recién me mandaron un videíto que decía, recordás el tiempo pasado, y te va mostrando muchas cosas que justamente nos empieza la nostalgia. Y es verdad, recordamos muchas cosas. Ahora nos gusta dormir. Y es verdad. No es que me guste dormir. Uno desearía dormir un poquitito más. Pero, como corro de un lado para el otro, no me sale. Por eso eso tenerlo en cuenta. Y también tener en cuenta que el 12 de diciembre lo ordenan a Nikitó, sacerdote. Esto sí, vayan agendándoselo a las 19 y 30, si no me equivoco, en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe. De acá va a salir un colectivo. Pero las personas que deseen viajar, que no tengan con qué viajar, y que quieran viajar en el colectivo, el valor del colectivo es de 250 pesos, pero tenemos que confirmarlo el colectivo. Por eso hasta el jueves de la semana que viene, es decir, hasta la semana que viene, hay tiempo para venir a anotarse en la Secretaría Parroquial para poder llenar el colectivo. Si nos llenamos el colectivo, no se junta, lamentablemente no se va a poder viajar en colectivo. Sé que hay mucha gente que va en auto y que llevan a un montón de personas, pero hay personas que no tienen medio de movilidad y los llevan, los esperan y los traen. ¿Alguna información más, Padre, o con eso estaríamos completos por esta semana? Por esta semana completo, porque el fin de semana las misas vuelven a la normalidad. Vuelven a la normalidad. Todo, todo, todo normal. Quédense tranquilos. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga.